¿Qué es lo que vemos y lo sentimos en el año 2018? Bueno, a todos creo que lo que vemos, lo sentimos y lo tuvimos en el año 2018 fue un año muy complejo. Si nosotros nos ponemos a analizar, es uno de los años más complejos de gestión desde esta última década, sin duda, en lo que hace a la matriz macroeconómica de la Argentina, a la demanda, a la pérdida del poder adquisitivo de las personas. Un año muy difícil para gobernar, sin dudas. Pero, bueno, cerramos con muchas expectativas, con mucha esperanza. La fortaleza, por sobre todas las cosas, estuvo dada en la previsibilidad, en la gestión, en la austeridad y en los resultados que pudimos ver a lo largo de este año. Creo que en ese orden, nuestra provincia se consolida en materia de política institucional como una provincia previsible. Porque eso es una fortaleza enorme en estos tiempos. Con un dato muy llamativo, en el medio de un año, como usted dice, complicadísimo, Misiones termina inaugurando fábricas, por ejemplo, con inversión extranjera, por un lado. Por el otro lado, un evento como fue el Campus Party, con la innovación y la tecnología presentándose a la sociedad. Y en lo político, esta semana que han estado en Misiones, esta semana que termina, el presidente Macri en Iguazú, el vice... perdón, Sergio Massa, Felipe Solá... Dietrich en Posadas, además con mucha dinámica. Sí, sí, sí. En esto, a ver, me parece que es muy importante destacarlo. Tiene que ver con el orden político institucional de nuestra provincia. Por sobre todas las cosas. Misiones es una provincia que ha respetado una madurez política y ha tenido una madurez política en este tiempo que la destaca por el resto de las provincias argentinas. Por sobre el resto de las provincias argentinas. Tiene que ver con una conducción que es coherente, consecuente con la situación que vive el país. Tiene que ver también con un gobernador que lleva adelante políticas públicas de alto impacto en el tejido social. Eso también genera una previsibilidad. El hecho de que los empleados públicos sepan que van a cobrar su sueldo el último día de cada mes, no es en muchos lugares de la Argentina que esto ocurre. Y bueno, esto tiene que ver también con herramientas. Yo siempre en la discusión destaco que Misiones es la primera provincia de la Argentina que tuvo votado su presupuesto. Entonces nosotros hace tres meses atrás ya estamos sabiendo con qué herramienta contamos para gobernar el próximo año. Esto hace que disminuya la incertidumbre y que genere confianza en la gente. Es algo que hoy falta en la Argentina. Y no solo este año, sino varios años hace que el presupuesto se convierte en la primera provincia en tener el presupuesto. Ahora, con todo este contexto y con toda esta previsibilidad, esta semana los indicadores de pobreza en la Argentina a nivel nacional han sido nuevamente un dato muy duro que impacta. Usted es un hombre que viene de la medicina, de un campo extremadamente social con una fuerte impronta en este campo en el interior. ¿Cómo observa esa realidad con la realidad de nuestra gente y cómo se sale de eso? Y bueno, ahí también vamos a destacar en lo que tiene que ver nuestra provincia en la previsibilidad. Fíjate vos que los indicadores salen ahora y nosotros el presupuesto lo pensamos en junio o julio de este año, cuando lo enviamos a la Cámara de Representantes. Y el 60% de ese presupuesto está dirigido hacia objetivos claros y concretos que es el tejido social de la provincia de Misiones. Fortalecimiento de la salud, fortalecimiento de la educación, de los pequeños productores, la agricultura familiar. O sea, todas áreas, la seguridad, todas áreas que comprenden el tejido social de nuestra provincia. Creo que ahí está la fortaleza más importante para poder salir adelante y que Misiones sea una provincia que tenga el menor impacto posible las medidas macroeconómicas que estamos teniendo hoy en Argentina. La pérdida del poder adquisitivo te lleva a la pobreza. El brote inflacionario que va a llegar a números, se está hablando de un 47, 48% cuando cierre el año 2018. Sin duda que genera toda una franja muy importante de desigualdades. Bueno, nosotros eso, con un año de anticipación, hemos tomado esa previsibilidad y ahora tenemos la herramienta para seguir trabajando sobre esas políticas públicas. Lo escuché hablando con mucha pasión y conocimiento del tema tecnológico. Del tema tecnológico vinculado a su vez a las capacidades humanas y a potenciar las capacidades humanas. No lo sabía, pero es usted un seguidor, digamos, de todo lo que es big data, de todo lo que es además del desarrollo del cerebro humano. Es un gran lector de esas cosas. A ver, hay varias cuestiones que tienen que ver con esto. La primera es fundamental, es ponerlo en la agenda, la cuestión cultural, intelectual de las personas y de los misioneros. Porque cuando a mí me preguntan cuál es la demanda, y muchas veces voy a preguntar la demanda, y dicen la demanda de trabajo, está bien. La demanda de salud, está bien. La demanda social, está bien. La demanda de seguridad, está bien. La demanda es económica, está bien. Pero hay una demanda que fluye por abajo, que es la demanda intelectual. Es la demanda del cerebro pensante, de todos los misioneros. Esa demanda intelectual, muchas veces requiere la presencia activa del Estado. Porque no se, como yo digo, no cuesta plata. No cuesta plata, porque todo el mundo tiene un medio de comunicación ahí en su mano. 100% de los misioneros. Y esa demanda intelectual es la que nosotros en nuestra provincia la comenzamos a ver y la comenzamos a trabajar fuertemente. Con estos diferentes eventos que tuvimos. La escuela de robótica justamente está pensada y enfocada a la creatividad, al intelecto. A activar eso, digamos, a desarrollar, impulsar. No hay posibilidad de un mundo inserto en los avances de la ciencia, de la tecnología, sin mentes creativas y sin mentes pensantes. Y las mentes creativas están en los jóvenes. Están en los jóvenes. Yo siempre explico que yo tengo 47 años. O sea que me quedan, hasta que me muera por la expectativa de vida, 30 años, 40 años más para crear. Porque voy a seguir creando. Ahora, un chico que tiene 18, le quedan 70 años para crear, 60 años para crear. Esos 60 años es mucho tiempo. Entonces, las políticas públicas, y sobre todo en nuestra provincia, con el 42% de jóvenes menores de 18 años, tienen que estar también direccionadas al área creativa del fortalecimiento intelectual. Y ese fortalecimiento intelectual, nosotros no lo vamos a lograr solamente con cuestiones aisladas, sino con una política pública bien dirigida. La educación invertida tiene que ver con eso. El Campus Party tiene que ver con eso. Como mismo viste la cantidad de creadores, chicos de 18 años, 19, 17, 21, 25. Es una provincia con una estructura muy creativa, que lo ha sido desde siempre producto de la necesidad. Los inmigrantes tuvieron que ser creativos desde el primer torno que se tuvo que hacer aquí para mantener un establecimiento yerbatero, desde arreglar con alambre los primeros vehículos. Es decir, desde la fabricación de las herramientas primarias que tuvimos, ha sido una provincia siempre creativa. Y eso hoy con la tecnología se puede potenciar mucho más. Se puede potenciar mucho más. Fíjate vos que todo esto tiene una explicación lógica. A ver. Años atrás, cuando inauguramos las primeras etapas del centro del conocimiento, hubo una crítica enorme. Claro. Por la obra, por... Y nosotros ya teníamos pensado que en un tiempo la demanda se iba a generar sobre ese esquema. O sea, hoy el centro del conocimiento es indiscutido. Totalmente. En materia de conocimiento, en materia de accesibilidad, en materia de tecnología, es indiscutido. No lo discute nadie más. La tecnología aplicada a la salud. Y vos te acordás, en el año 2010, yo tuve que ir a la Cámara del Representante de la provincia a explicar por qué comprábamos la máxima tecnología, inclusive en cirugía robótica. Increíble. Diez años atrás. Como si no tuviéramos derecho a alcanzar eso, digamos. Diez años atrás. Hoy la tecnología robótica es número uno en el mundo. Está pedida por los más grandes científicos de que los estados se comprometan con la cirugía robótica para generar una economía en escala, que significa un tipo que rápidamente se inserte a su trabajo, cirugía mínimo invasiva, menor gasto. Cuando nosotros compramos el Da Vinci, salía 3 millones de pesos. Hoy sale 5 millones de dólares. Fijate vos si nosotros no tuvimos una previsibilidad y hoy tenemos las herramientas. Cuando hoy la cosa está muy difícil, detener la herramienta para poder seguir potenciando eso. Eso es lo más importante que tenemos que sacar. Pero he visto esta semana, he visto documentales en la televisión argentina sobre lo que hace el robot, que ya lo tenemos acá trabajando hace tiempo. El Da Vinci. Del año 2010. Claro. Tiene más de 500 cirugías el protocolo Da Vinci en la provincia de Misiones. Es uno de los más exitosos de América. En el sector público, el único. Oscar, eso requiere, además de la previsibilidad, de la convicción del camino, una visión. ¿Hacia dónde va la visión? ¿Hacia dónde debe ir? Debe ir, sobre todo, a potenciar estas actividades. Debe ir a la inclusión. Yo siempre digo que nosotros debemos trabajar fuerte en la base de sustentación de la pirámide de nuestra provincia. Nuestra provincia tiene una base piramidal muy amplia. Siempre fue de base amplia en cuanto a la población. Es mucha población joven y hacia arriba se va afinando. A diferencia de otras provincias que son un poco más chicas la base de la pirámide. Esa base de la pirámide se da, primero, por la disminución importante de la mortalidad infantil. Hemos reducido la mortalidad infantil del 32 por mil al 7 por mil. Y hemos aumentado la expectativa de vida. Hemos pasado una expectativa de vida de más de 10 años a lo que teníamos 15 o 20 años atrás. Pero al generar, tener la posibilidad de mayor población joven, nosotros debemos trabajar en el estímulo del cerebro humano. Y el estímulo del cerebro humano tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con la educación y tiene que ver con los afectos y la familia. Si nosotros no abordamos esos cuatro aspectos, es muy difícil un cerebro humano desarrollado. Hasta los 20 años el cerebro de una persona se desarrolla. No hasta los dos ni hasta los tres. Hasta los 20 años. Y la política pública debe abarcar justamente desde la concepción misma. Desde la concepción misma. ¿Por qué? Por el estado de nutrición de la mamá, la salud fetal. Hasta que nosotros largamos, es decir, hasta los 20 años que tenemos un cerebro que se ha educado, se ha formado y se ha generado. Y por eso yo destaco el tejido social de la provincia de Misiones que está por encima de todas las grietas. Por encima de todas las grietas. Ese tejido social es un tejido social de aspecto. Podemos tener diferencias políticas, podemos tener diferencias de equipos, podemos tener diferencias de fútbol, de básquet, de volei, de lo que sea. Pero lo que el misionero sigue conservando, y esa es nuestra mayor fortaleza, es un tejido social homogéneo, fuerte. Y un sentido de pertenencia y de identidad. Exactamente. Muy propio, digamos. Muy vinculado a la naturaleza, a nuestra tierra colorada. De trabajo. De trabajo, la cultura del trabajo. De mucho trabajo. La cultura del trabajo en nuestra provincia es fenomenal. Y en tiempos de crisis, la cultura del trabajo, la sociedad homogénea, el pensamiento lógico de ir hacia adelante y de crecer cada día un poquito más, hace que nosotros nos destaquemos y que la crisis sea una gran oportunidad. Hoy la crisis es una gran oportunidad, es cierto. Nos duele el cierre de una fábrica, nos duele que muchas pequeñas y medianas empresas pidan asistencia al Estado para poder mantenerse, pero también nos satisface poder tener un fondo de crédito donde le decimos a las pequeñas y medianas empresas, acá usted tiene la posibilidad de seguir generando fuentes de trabajo en la provincia de Misiones. Acá tenemos diferentes tipos de programas, Aura Góndola, Aura Misiones, Aura Patente, Aura Gas, Aura Pan, para incentivar el consumo. Y para mitigar el impacto en este momento de la crisis. Y eso se puede hacer en una provincia previsible, en una provincia que no está endeudada y que cuando te llega la platita de fin de mes, que es muy poca la que llega por coparticipación, pero es importante en el sistema fiscal de nuestra provincia que es muy sólido, permite que con esos fondos nosotros podamos mirar directamente a los objetivos que nos hemos planteado en el presupuesto y no pensar en otras cuestiones que hacen a deudas que tendríamos que pagar como ya lo hicimos los misioneros en otras épocas.